¿Hiciste una canción con Manuel? Él hizo una canción conmigo. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Y un trocito de esa canción? ¿Tú te acuerdas? Sí, yo sí me acuerdo. Empezaba yo, ¿no? Sí, no. Pare. Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa Y nunca descansa Y tu dignidad Se ha quedado esperando A que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te abone el corazón Que nadie te haga más llorar Entiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! Nos acordamos, nos acordamos bien, eh